Un error común también, confiar solamente en la señal, wow, 60 de señal, está perfecto. Es muy importante entender de punto a punto porque el backup de la fibra generalmente se hace con... Hay tipos de antenas que son fabricadas específicamente para hacer punto a puntos. La antena no hace milagro, la antena solamente moldea las... Hola, hola, muy buenas noches. Muy bien. El episodio de hoy, el tema del episodio de hoy es poca señal en tu punto a punto. ¿Qué hacer? ¿Qué puedes hacer si tienes poca señal en tu punto a punto? Muy enfocado en los proveedores de radio, que trabajan vía radio. Pero aún así, para los proveedores de fibra, es muy importante entender de punto a punto porque el backup de la fibra generalmente se hace con punto a punto. Entonces, paneles quizás nunca uses si tienes un proveedor 100% con fibra, pero punto a punto sí. Es muy importante entender de eso. No importa qué tipo de ISP tenés, ni el tamaño, ni la forma de entregar. Es muy importante conocer de puntos a puntos. Tenemos, como siempre, guarde como siempre, antes de hablar de cualquier tema, necesitamos hablar del concepto de algunas cosas. O sea, antes de estar usando palabras, usando términos, es muy importante que todos nosotros entendamos y estemos alineados con un término específico. O sea, no podemos estar hablando de un teclado, un teclado, un teclado, un teclado, y así se usa el teclado, sin saber qué es un teclado. Yo no puedo tomar como obvio que todos acá sabemos lo mismo. Por más que algunas cosas puedan parecer obvias para algunos, pero no son para todos. ¿Ok? Entonces, punto a punto. ¿Qué es eso? Básicamente, un punto a punto es una conexión de un punto A a un punto B. Simple así. Tiene que ser una conexión de un punto a un punto y nada más. Eso es lo que define un punto a punto. Un poco obvio. Y en las telecomunicaciones, eso generalmente se usa ese término para conexiones uno para uno, conexiones no solamente de radio, conexiones de cable, punto a punto, de fibra también. Cualquier conexión que tenga un punto único de este lado y un punto único de este lado es una conexión punto a punto. Si yo tengo un punto acá y dos acá, ya es una conexión punto multipunto, porque tengo más de un punto del otro lado. ¿Ok? Eso es un punto a punto. Y en los radios, en los equipos de radio, hay antenas, hay radios, hay equipos que son fabricados especialmente para realizar puntos a puntos. Ya vamos a ver acá, voy a compartir la pantalla, vamos a hacer dibujitos como siempre, que a mí me encanta dibujar, por más que dos dibuje bien. Hay tipos de antenas que son fabricadas específicamente para hacer punto a puntos, que se pueden usar como punto multipunto, pero no son especiales para eso, no son específicas para eso. Así como hay antenas que son diseñadas, fabricadas especialmente para hacer conexiones punto, multipunto. ¿Ok? Y ahí es lo que vamos a entender un poquito ahora, cuál es la diferencia entre estas antenas. Pero cuando entremos ahí a la pantalla, ya vamos a entrar con varios conceptos entendidos. ¿Ok? Entonces, hay algunas personas que compran antenas que son específicas para punto a punto y conectan uno, dos, tres, del otro lado. Esa antena fue fabricada específicamente para hacer un punto a punto. Pero si tenés uno, es un punto a punto. Si tenés dos, no importa el modelo de la antena, no importa qué equipo compraste, esto ya no es un punto a punto. ¿Ok? Eso es un punto multipunto. Lo que define no es el equipo, es el uso que le das. ¿Ok? Esa es la definición. Eso es lo que define si es un punto a punto o no. Y ahora avanzando, saliendo un poquito las cosas más obvias, hablé de radio, hablé de antenas, pero ¿qué es una señal de radio? O sea, que el tema de hoy es poca señal en nuestro punto a punto. Lo mínimo que necesitamos alinear acá es qué es un punto a punto y qué es una señal de radio, ¿sí? De radiocomunicación. Cuando también vamos a entrar en la pantallita acá para entender mejor. Acá es solamente el concepto. Cuando tenemos un equipo de radio, en la gran mayoría que estamos hablando acá, los equipos 5.8, 2.4, antenas para telecomunicaciones, tenemos esas antenas funcionando con ondas electromagnéticas. Esa es la forma física que esta información pase de un lado a otro. Magnética. Ondas electromagnéticas que viajan por el aire. Esta antenita acá emite ondas electromagnéticas que viajan ahí en el aire. Son ondas. Llega del otro lado con un montón de información. Bits. Si se acuerda la otra transmisión. Bits 1 y 0. La menor medida de información de telecomunicaciones. Y acá lo mismo. Es una conversación. Este habla y se escucha. Este habla y se escucha. ¿Ok? Es una conversación de dos vías. Entonces, constantemente están hablando y escuchando al mismo tiempo. Así como nosotros acá ahora. Mientras estoy hablando, estoy escuchando el sonido acá del aire acondicionado. Estoy escuchando y hablando al mismo tiempo. Así son las antenas. ¿Sí? Y esas ondas electromagnéticas viajan ahí en el aire hasta llegar al otro lado. Y la señal de radio que hablamos es justamente el nivel de señal que esta antena de este lado puede escuchar. Estoy haciendo así como para representar un oído. ¿Ok? Una oreja. Y acá hablando. Esa está hablando y esa está escuchando. Entonces, de acá se puede definir que la señal es lo que se llega a escuchar viniendo de este lado. Y si esa está hablando, la señal es lo que se llega a escuchar acá de este lado. Viene viajando las ondas y la cantidad de intensidad y de fuerza que esta antena que está recibiendo puede escuchar es lo que nosotros vemos y las barritas y la señal y los números. Ah, menos 70, menos 60. Esa es la señal. Es lo que se escucha. No se puede medir la señal de lo que se envía. Ese es un concepto muy importante que un 99% confunde. ¿Sí? Lo que se regula para envío es la potencia. Usando un ejemplo acá de hablar y escuchar, yo puedo controlar el volumen de mi voz. Si yo estoy acá hablando, yo soy una antena que está enviando la señal, yo puedo controlar el volumen de mi voz. pero yo no puedo controlar el oído de la otra persona. Probablemente si yo hablo más fuerte, ella va a escuchar más alto, va a escuchar mejor. Pero yo no tengo control sobre el oído. Tengo control del oído ajeno. Tengo control sobre el volumen de mi voz. ¿Ok? Lo que regulamos en potencia es hablar. Pero la señal es lo que se recibe en ambos lados. es lo que se escucha viniendo del otro lado. ¿Ok? Entonces yo no puedo abrir más mi oído. Ah, voy a abrir más, voy a hacer una mágica de mi oído para escuchar mejor. Voy a escuchar mejor si el otro lado habla mejor, si habla más fuerte. O si hay menos ruido en el ambiente, ahí yo voy a escuchar mejor la voz que viene del otro lado. Ese está hablando, ese está escuchando, pero acá hay un montón de gente gritando. Esta voz acá va a llegar junto con un montón de ruido que tenían ahí en el ambiente y esa persona va a escuchar no muy bien. ¿Ok? Repito a veces para que se quede muy claro. Estoy usando acá una analogía para que entendamos cuando vayamos a hablar específicamente de radio. Ese habla, ese escucha. Lo que se escucha es señal. La intensidad del volumen de la voz cuando grita es potencia del radio. ¿Sí? Si hablas muy fuerte gritando en el oído de los otros, no se entiende bien tampoco. Entonces, potencia acá, volumen de voz. Lo que se escucha es señal y puede ser que haya ruido en el lugar un montón de gente hablando y eso dificulta la comunicación entre las dos antenas como si fueran dos personas hablando en una feria. Diez personas gritando la naranja, la manzana, eh, y quieres comunicarse con la persona a veces a tu lado y eso te dificulta y tienes que hablar más fuerte para que el otro te escuche. ¿Ok? Eso es señal de radio. ¿Y por qué es importante el tema que vamos a hablar acá hoy en esa transmisión? Hoy vamos a aprender una forma más segura, una forma más estable de crear un punto a punto, una forma más eficiente, o sea, que funcione mejor, no solamente funcione mejor, pero esté más seguro, que esté preparado con un margen de error para algunas cositas que vamos a hablar enseguida. por eso es importante que nos quedemos hasta el final, todos los que tengan radio, los que tengan fibra, que vayan a utilizar backups, es muy importante entender esos conceptos acá que vamos a ver hoy. Yo, ahora que sabemos esos conceptos, cuento algunas cositas que me pasaron con punto a puntos y un poquito que, y también con alumnos, con alumnos, con la audiencia, tengo un ejemplo que me pasó a mí, que tenía un punto a punto, tenía varios puntos a puntos, tenía varios puntos a puntos y sufría un montón cuando tenía problemas de señal y todo era culpa de la interferencia, pobre interferencia, todo es culpa de él, es como el diablo, todo es culpa del diablo, todo es culpa del diablo, así es la interferencia, cualquier cosa que pasa en los radios, interferencia, hay mucha interferencia, entonces, yo también tenía esa mentalidad y para mí todo es interferencia, no da más para trabajar, no se puede, interferencia no me deja, y, en uno de los puntos a puntos que teníamos, o sea, y ahí fuimos cambiando, estudiando y pasaron muchos años y después de los últimos años ya cuando teníamos mucho más experiencia, ya teníamos todo bien hecho, todo bien arregladito, tuvimos un problema de señal en un punto a punto principal nuestro, tenemos una Mimosa B5C pasando 400 megas más o menos y hubo un problema de señal, ya no pasaba aquella cantidad y necesitábamos aquellos megas y ya la solución correcta en este caso fue simplemente cambiar la antena, no tocamos el radio, no tocamos la potencia, no tocamos nada, simplemente cambiamos la antena por una antena con más de BIs, ¿ok? Eso fue la solución definitiva incluso para ese problema de señal en mi punto a punto. Estoy hablando de eso justamente sin explicar el motivo, sin explicar el por qué, porque el motivo van a entender al decorrer de la transmisión, ¿ok? Otro caso que pasó también que la solución era otro motivo fue de un alumno Humberto si no me equivoco el apellido era Zambrano que tenía también muchos nodos, tenía varios puntos a puntos y después que empezó a aplicar el conocimiento de todo de MISP, de todo el contenido, empezó a hablar con sus técnicos, tenía técnicos contratados, de que iban a empezar a arreglar todos los puntos a puntos que tenían, entre uno y otro, puso una meta de señal, mira, si tiene menos señal que esto y si pasa menos mega desde eso, no se va a permitir, se tiene que llegar a esa señal y listo. Y los técnicos empezaron a recorrer, a recorrer, a recorrer y subía en la torre y alineaba y no llegaba la señal, mejoraba pero no llegaba la señal que quería y él decía no, vamos a hacer así, 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 de esta forma y tiene que llegar porque Warley dijo que de esta forma es lo correcto y va a llegar y insistieron, insistieron hasta que llegó a las señales que quería. Arregló sus puntos a puntos en la mayoría de los casos sin tener que cambiar nada de equipos, casi todos los casos no tuvo que cambiar ningún equipo y quedaron excelentes los puntos a puntos. En esos dos casos el motivo era diferente del problema y son los motivos que vamos a entender ahora en la práctica acá, ¿ok? Como dije, lo primero que surge en la cabeza ah, Warley va a explicar de punto a punto cómo mejorar la señal, todo, ya sé, ya sé, hay un montón de gente que ya empieza a imaginar, ya sé lo que va a decir, va a explicar que la interferencia, cómo reducir la interferencia, cómo, para que se calmen no voy a explicar cómo reducir la interferencia, hay formas, sí, hay muchas formas de protegerse, pero no es ese tema de que vamos a hablar acá, y aún así, dejando la pobrecita de un costado, dejar la interferencia de dormir en paz al menos un día, al menos una noche, la vamos a dejar en paz, y vamos a estar preparados para ella, pero no vamos a culparlas, la interferencia más de nada más, ok, a partir de hoy, al menos hoy, dejémosla en paz, vamos a, es el primer tema que viene a la cabeza, hay mucha interferencia, y eso, eso es lo que Warley va a hablar, y por la interferencia en mi ciudad es imposible mejorar, en mi país no da, porque Warley arregló porque allá en la ciudad de él no hay nadie, y fulano arregló porque en el país de él no hay nadie, pero en mi ciudad no da, es un pensamiento común, y hoy vamos a eliminar ese pensamiento de nuestra cabeza si Dios quiere, y si ustedes prestan atención y vamos todos juntos acompañando, ¿sí? Otra cosa que surge en la cabeza cuando hablamos de ese tema es, ah, ya sé, si no es interferencia, ya sé, ya sé, va a decir que yo tengo que comprar un radio con más potencia, ese radio que yo tengo solo tiene la potencia de 23, yo tengo que comprar uno acá, un 27, que explote mismo para que tenga mucha señal, tampoco es algo que yo recomiendo, y en la mayoría de los casos no hace falta cambiar de radio, quizás cambiar de antena, pero ya vamos a entender por qué, otra cosa que surge en la cabeza es que, ah, ya sé, esa marca que yo tengo no es buena, quiero ver hoy qué marca Warley va a recomendar, a ver qué marca es la que yo voy a cambiar todo mi punto a punto y va a quedar excelente, ninguna de las tres, ninguna de las tres, no vamos a hablar mal de la interferencia acá, muy probablemente no tengas que comprar ningún radio diferente, y tampoco tengas que cambiar de marca de tus radios, de tus equipos y de tus antenas, ok, y ahora, de qué vas a hablar entonces, complicado, pero vamos, cosas comunes que pasan cuando uno va a armar un punto a punto, generalmente uno, ah, piensa, yo puedo compartir internet con mi vecino ya que está a 10 casas, qué hago, compro punto a punto, ahí busco en internet, ah, mira, punto a punto, excelente, hasta 500 megas por apenas 10 dólares, wow, es eso lo que yo quiero, barato, bueno, excelente, rápido, instalar fácil, algunos no hace falta ni configurar, ya viene configurado los punto a punto, no sé si ya vieron, uh, ese para mí, ese es el equipo que yo necesito, y ahí compra, se hace el punto a punto, sin tener noción de nada, ese es el peor caso, digamos, no peor en un sentido criticando, pero es el caso más extremo de que uno busca simplicidad sin conocer del tema, y ahí es el caso más extremo, otro caso también, voy a armar un punto a punto, voy a alinear los puntos a puntos y pongo el que, pongo el ancho de canal más alto, ¿por qué? porque así pasa más megas, y así yo puedo ver cuántos megas están pasando mientras estoy alineando, hago una prueba de velocidad, también un error muy común, otro error común, confiar solo en la señal, recuérdense, la señal es lo que la antena escucha, pero hay otras cosas, hay personas hablando en el ambiente, hay la cantidad de palabras que se habló como si fuera una persona tartamuda, puede ser que yo esté hablando, a mí me encantan los ejemplos, ustedes ya me conocen y se quedan acá es porque les gusta, porque me encantan los ejemplos, me viene una analogía, un ejemplo en la cabeza, ya entro ya, pero bueno, no es solamente escuchar bien, esa antena puede estar escuchando bien, escuchando bien ahí, y esa está hablando bien, no hay ruido, no hay personas hablando acá, pero esa antena acá es tartamuda, es el radio, para black ... un montón, todas las sílabas esa antena escuchó, qué locura esa transmisión, ¿de qué está hablando? todas las sílabas se escucharon, se escuchó bien, pero no significa que la comunicación es buena, ok, yo envié esa sílaba 5 veces, no había necesidad yo tendría que haber enviado una vez tarda mucho listo, yo no tengo que decir tarda mucho esa antena escucha bien, no hay nadie hablando no hay ruido, pero estoy reenviando muchas veces la misma sílaba sin necesidad, por algún motivo en este caso soy tartamudo, pero en el caso de las antenas si hay obstáculos, hay retransmisión de paquetes, y eso como si fuera una persona tartamuda hablando, nada nada malo, sin ningún problema fue solo un ejemplo que di acá, ok, para que entendamos una comparación entonces, confiamos solamente en la señal ah, esa antena está escuchando bien ok, mi punto a punto está perfecto, no no, hay la gente que habla ahí haciendo ruido, está la antena que habla tiene que hablar bien también, tiene que llegar el sonido acá solamente una vez, tiene que estar repitiendo mil veces la misma cosa ok, un error común también confiar solamente en la señal wow, 60 de señal, está perfecto 50 de señal, voy a pasar mil megas error común, confiar solamente en la señal cuando vas a armar un punto a punto otro error común, mirar solamente de un lado la señal, confiar en la señal solamente de un lado solamente miro acá acá tengo un punto a punto, ese es access point o sea, ese está configurado para elegir el nombre de la red y enviar la señal este va a recibir, entonces ese tiene que escuchar pero ahí sería como la transmisión nuestra acá yo estoy hablando, 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 hablando y no puedo escucharle a ustedes al menos acá tenemos un chat pero no les puedo escuchar eso no es una conversación acá nosotros no estamos teniendo una conversación es una transmisión solamente transmisión pero las comunicaciones de radio para internet, para redes no pueden ser solamente transmisión porque no es un un broadcast no es un envío como la televisión que uno recibe la señal ahí mira y no tiene que ser ida y vuelta la comunicación hablo y escucho sí o sí tengo que hablar y escuchar al mismo tiempo y si yo tengo que hablar bien y escuchar bien ¿por qué miramos solo un lado? si esa antena escucha bien y esa habla bien ¿por qué miramos solo acá? también tenemos que mirar si esa está hablando bien y si esa está escuchando bien entonces un error común es solamente mirar la señal de un lado porque los que estaban en principio ya saben señal es lo que se escucha no tiene nada que ver con la voz y el volumen de la voz bien otro error común y el último porque si no vamos a quedar acá horas y horas solamente hablando de errores es poner la potencia máxima y yo voy a hacer algo acá que nadie espera no estaba planificado eso pero imagínense si yo empiezo a gritar acá ahora ¿les gusta así? pueden escuchar mucho mejor ahora ¿qué les parece? esa yo quiero ver el resultado del chat quiero ver acá la ironía porque es lo que la mayoría hace quiere quedar todo el día y toda la noche quiere que sus radios se queden todo el día y toda la noche gritando desesperados para conversar con la otra antena y la otra antena tiene que escuchar bien tiene que entender bien y ahí ese grita la gente hablando ahí en el medio y esa acá que escucha todo mezclado altísimo el volumen y ahí no mi punto a punto tiene que quedar bien porque está en la potencia máxima estoy hablando fuertísimo entonces el otro tiene que escuchar se satura acopla muy fuerte exactamente pues yo creo que muchas personas usan ejemplos de hablar y escuchar yo ni sé si se saturó tanto acá porque la plataforma de transmisión tiene para regular el volumen automático del micrófono pero si yo lo ponía manual ahí sí sería peor todavía y las antenas tienen para regular el volumen del micrófono tienen para poner la potencia automático pero tampoco usamos no estoy diciendo que sea bueno o malo sí pero tampoco usamos la mayoría no usa porque prefiere poner manual y meter al máximo la potencia yo tampoco uso pero no grito ok no recomiendo que griten dejen sus antenitas pobrecitas sin gritar bien son errores comunes y muy comunes muy comunes voy a repetir acá un cortísimo resumen de los errores comunes que se cometen porque yo necesito y quiero validar eso con ustedes si realmente ya pasó no significa que esté pasando ahora que lo sigan cometiendo pero puede ser que ya lo hicieron anteriormente que ya cometieron esos errores antes o que todavía lo cometen todavía lo hacen y no hay ningún problema estamos acá para aprender juntos si incluso en la transmisión pasada de ayer el episodio 2 el que el que estaba en vivo vio se tragó mi cabeza acá y yo no podía hacer una división simple de porcentaje y aprendí con ustedes acá me ayudaron por suerte son amables y me ayudaron acá con la con los cálculos porque pasé vergüenza acá en vivo entonces estamos para aprender todos juntos yo estoy acá con toda humildad para compartir lo que sufrí lo que estudié lo que sufrí lo que validé para que ustedes no tengan que pasar por lo mismo entonces voy a repetir esos errores y me gustaría que sí confirmen en el chat o en los comentarios acá también porque transmitimos en varias plataformas hay comentarios hay chat dejen los comentarios acá si ya pasaron o ya cometieron esos errores mira armar un punto a punto y ahí empezar a alinear siempre con el ancho de canal en 40 o en 20 o en 80 el ancho de canal está ahí 20 o está 40 y ahí vamos a alinear mover la señal ver cuántos megas ahí listo bien ese es uno otro error confiar en la señal armé un punto a punto mire la señal wow 50 excelente no hace falta ni alinear más ya está bien alinear más o menos 50 señal nunca vamos a tener problema ese es otro error avisen ahí si si ya lo cometieron mirar solamente un lado si yo tengo ese ap y tengo ese cliente acá yo abro esa antena y voy alineando voy alineando pero mirando solo a esta y ahí tenemos uh está buena la señal ahora listo terminado ya está funcionando bien nos vamos a casa a cenar tranquilos ¿quién se ha cometido ese ahí? error número 1 2 y 3 hablé y tenemos el cuarto cuarto error ese acá creo que es el que más se pone poner en la potencia máxima si tenés un rocket y ubiquiti que soporta ahí si no me equivoco depende del modelo 23 o 25 poner la potencia máxima puse al máximo ahora va a andar mejor o cualquier radio esos conceptos que estoy hablando no importa la marca son para cualquier radio ¿quién ya hizo eso de poner la potencia máxima? ahí compartan ahí en el chat es para validar y entender si yo estoy hablando acá pavadas si estoy hablando cosas que no tienen sentido porque según mi experiencia yo cometí todos estos errores por eso estoy hablando de ellos acá con tanta tranquilidad porque ya cometí 2-4 nosotros varias veces claro que sí ya pasé por ahí y estoy pasando tengo que cambiar un punto a punto por dos estos errores son básicos sí ya pasé sí varias veces bien entonces acá yo no voy a estar hablando solamente de los errores porque si no voy a estar solamente reclamando de la vida ay mira fulano hace tal cosa mal mira yo hice tal cosa bueno lo más importante acá es entender que esto es un error entender esos problemas reconocer que nosotros sí hacemos eso queriendo hacer bien nadie tiene la intención de hacer algo mal pero lo que nos liberta siempre es el conocimiento el conocimiento es la salida para todo y lo peor que ahora tardó mucho tardé mucho en hablar de cortes eso genera cortes eso es lo peor de todo lo peor de esos errores hay más pero esos 4 ahí que hablamos generan cortes en tu proveedor de internet ¿por qué piensan que yo estoy hablando de eso acá? ¿piensan que yo voy a hablar de algo que no tiene que ver con cortes? esa es mi marca yo estoy acá para evitar cortes en el mundo entonces sí eso genera cortes y vamos a entender en detalles por qué Warly entonces ¿cuál es la forma correcta de hacer? vamos para la forma correcta acá porque ya hablamos mucho de errores ahora ¿sí? primero vamos a entender ahora voy a dibujar acá la versión la versión ilustrada de todo lo que se habló hasta ahora tenemos acá una antena punto a punto por el dibujito ya se dan cuenta y acá tenemos un panel que es una antena fabricada y especial para punto a punto perdón para punto multipunto tenemos un panel y la señal de ese panel digamos que la potencia de ese radio acá sea de 20 vamos a redondear acá para que sea más fácil ¿ok? esa es la potencia de ese radio acá radio con antena ya junto esa acá es una antena que tiene un radiosito acá atrás puede ser junto también el radio no importa eso no viene al caso ahora pero es 20 es 20 la potencia máxima significa que esa es la cantidad de palabras y de volumen que estamos hablando de un lado para otro es 20 y punto terminó es 20 ¿ok? la cuestión acá es ¿cómo yo voy a distribuir esos 20? esa señal de radio ¿cómo voy a distribuir? voy a distribuir en una línea recta así como si fuera un caño de agua o voy a distribuir como si fuera un abanico así un abanico eso japonés y así parece un abanico voy a distribuir como si fuera una pizza ahora para dibujar eso un 3D complicado eso acá es 3D gente 3D 3D puede distribuir eso como si fuera una pizza mirando de costado sería así mirando de costado sería así esa señal bien finita acá ¿o cómo voy a distribuir esa señal? la señal es la misma como si fuera un kilo de masa de pan yo de nuevo con los ejemplos tenemos un kilo de masa de pan con esa masa de pan yo puedo hacer un pan gigante de un kilo también yo puedo dividir en panecillos acá pancitos pancitos chiquititos pero también es un kilo puedo enrollar esa masa con un rollo así y hacer tapas de empanada finitas pero es un kilo de masa puedo hacer una pizza o varias pizzas con un kilo de masa sigue siendo un kilo sigue siendo un kilo 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 más claro que eso creo que imposible ¿no? es un kilo y listo solo cambia la forma que yo moldeo esa masa yo distribuyo esta masa si yo agarro esa masa de pan de un kilo y hago una tirita finita como si fuera un fideo como si fuera un espagueti va a ser diferente la forma de distribuir eso de moldear nada más ahora imaginemos acá que vamos a distribuir pan en esas antenas y les pido un voto de confianza que eso acá no es joda eso es algo muy serio si estoy hablando de pan es para que quede más fácil de entender masa de pan vamos a distribuir masa de pan acá de pan si yo quiero distribuir masa de pan en un panel sectorial voy a distribuir la masa de pan más o menos así es un kilo lo que tengo no tengo más yo le moldeé 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 y yo quiero alcanzar un área más abierto acá quiero alcanzar 45 grados acá 60 grados 120 a veces y ahí falta masa para llegar más lejos no hay como cubrir todo eso acá con un kilo al final tenemos 20 de potencia en el radio y punto ya está acá lo mismo un kilo de masa llegó hasta acá y terminó esa antena panel fue fabricado para moldear esa masa de esa forma hay algunos que fueron fabricados para moldear en 120 grados y van un poquito más cerca porque es un kilo igual esa 120 grados por ejemplo si es 30 grados un panel de 30 grados va un poquito más lejos porque es un kilo de masa igual pero va más lejos ¿se entiende eso? la cantidad de masa es la misma la antena no hace milagro la antena solo define cómo se moldea las cosas a ver acá voy a quedar me voy a quedar grande acá porque la antena no hace milagro la antena solamente moldea la señal la señal que hay en el radio que está siendo emitida por el radio de una forma diferente va más lejos va más cerca más más ancho más de costado más para arriba más para abajo ¿ok? yo hablé de masa de pan para que imaginemos eso en 3D porque es en 3D la señal no es en 2D lo importante es entender que la antena no hace milagro solamente moldea de formas diferentes esa señal si yo agarro un kilo de masa y hago espagueti ¿voy más lejos o más cerca? ¿será que yo si quiero hacer pizzas acá llego a la misma distancia que haciendo espagueti? no ¿haciendo un bastón de béisbol? no un bastón de béisbol quizás yo llegue acá y acá lo mismo un espagueti quizás yo llegue allá y vaya más lejos que eso mucho más lejos y este acá lo mismo ¿en cuál voy a tener mejor señal en mi punto a punto? en el espagueti o en el bastón de béisbol ¿por qué? porque la antena es mejor no no es mejor moldea de forma diferente tu señal eso significa que cuanto más dbí yo tenga una antena más finita la señal pero más lejos se va y también más grande es el plato más grande el plato más espagueti ¿ok? para que no se olvide más grande el plato más espagueti ¿cuál lejos las otras antenas un panel hay panel de 16 dbi y hay panel de 19 hasta más de 20 dbi panel tengo acá esa señal mirando de costado ¿ok? 2d horizontal y esto acá estoy imaginando una perspectiva difícil no juzguen esto acá es 120 grados por ejemplo pero así de alto es eso porque tiene pocos dbis y si yo tengo una antena de 120 grados con más dbi con 21 dbi no sé si hay pero podría haber esa señal acá es más finita ¿por qué? voy más lejos voy más lejos pero sigo teniendo acá dibujito feo pero sigo teniendo acá 120 grados si yo mantengo 120 grados dejo más finita mi masa acá se va más lejos es volumen matemática pura no hay milagro ¿sí? se envía lo que uno tiene ¿se puede cambiar la cantidad de masa? sí puedes comprar un radio que envía un poquito más de potencia pero no hay mucha diferencia ¿qué se puede hacer? en vez de tener un radio se puede tener cuatro radios adentro de un plástico solo cuatro canales enviados al mismo tiempo ahí tienes cuatro kilos de masa cambió pero tienes cuatro de un kilo y ahí va más lejos los espaguetis pasa más megas pero es masa igual la antena que hace moldea esa masa ¿sí? la forma que se fabricó las antenas de punto a punto para moldear la señal es más o menos esa un bastón de béisbol por eso son propias para más distancia y para punto a punto ¿por qué son propias para punto a punto? porque la forma que moldean acá es muy difícil de poner una antena acá adentro y acá adentro y que la señal quede buena fue esta para conectarse con una acá el panel ¿por qué no utilizar paneles para punto a punto? salvo que esté muy cerca porque es abierto acá la forma de moldear esa masa esa señal es diferente y toda esa información está en el datasheet en los documentos de cada equipo si pueden ingresar a la página ya pueden tratar de conseguir eso está dibujado al menos en Ubiquiti ellos dibujan exactamente cuál es la el formato de la señal estoy tratando de hablar en inglés el formato de la señal de cada antena y eso está relacionado a la antena el radio no tiene eso el radio solamente hace la masa acá está la masa arreglate ahí ahora para sogar para moldear y para hacer lo que vos quieras hacer antes ¿ok? tardé mucho en ese tema entonces seguimos ahora ya entrando en la forma correcta porque si no vamos a estar tres horas acá yo a mí me encanta hablar de eso y ahí me voy por las ramas pero bien forma correcta entonces primera cosa ¿cuándo voy a hacer un punto a punto? voy a alinear con un ancho de canal más bajo si tengo acá mi punto a punto es solo ilustración ¿sí? en la práctica no funciona exactamente así la parte de las ondas y el ancho de canal pero para que tengan una noción si yo tengo un ancho de canal de 40 vamos a poner acá 40 MHz 20 MHz 10 5 si tengo un ancho de canal de 40 MHz digamos que mi señal hace eso y acá ya no estamos hablando del formato del del beam wave sería la onda el formato de la onda de la antena estamos hablando acá del ancho del canal no de las ondas van a trafegar algo mucho más técnico y no es de mucho valor entrar en eso ahora pero para que entiendan es parecido a lo que pasa con el spaghetti y el bastón porque si yo pongo un canal de 20 hace eso mi señal con la misma antena quiero decir que va más lejos y que tengo más precisión en la alineación de la antena si pongo un canal de 10 hace eso y si pongo un canal de 5 hace eso pasa menos megas en un canal de 5 pero tengo más distancia no es la distancia lo que me importa en este caso para alinear pero es la precisión es como si fuera un láser no llega a ser un láser en la de 5 pero está más finita si yo quiero apuntar un arma que usa una linterna o usa un láser un láser porque sé que la bala va allá justo en el láser entonces primera cosa voy a armar un punto a punto ya sé nunca más en mi vida voy a alinear con un canal alto nunca más incluso ¿sabes qué hicimos una vez? para alinear una mimosa que tenía como mínimo el canal de 20 pusimos un rocket pusimos 5 MHz alineamos sacamos eso y pusimos el radio de mimosa perfecto que era la alineación porque no teníamos menos canal menos ancho de canal para alinear cuanto más bajo el ancho de canal mejor alineas tus puntos a puntos primer paso voy a hacer un punto a punto cuando voy a alinear bajo el ancho de canal lo máximo que pueda no hace falta hacer eso todas las veces cambiar el radio bajar lo máximo que pueda y alinear ¿ok? ya entendieron por qué segunda cosa tengo que mirar la señal sí 70 60 50 tengo que mirar la señal pero también tengo que mirar la modulación esa no es una transmisión para hablar específicamente los conceptos de radio pero modulación no vamos a entrar miro la modulación que es nada más que la cantidad de megas posibles que puedo pasar en este radio en caso de Ubiquiti AC te muestra ahí Capacity te muestra la capacidad y que puede nominal máxima que podría llegar a pasar hay que mirar eso porque a veces tenés 50 de señal y la modulación está horrible ahí está en 20 está en en 6 está en 19 está en cae allá abajo ¿ok? mirar la señal no solamente la señal modulación y mirar el CCQ no es un concepto que está presente en todos pero es importante mirar también ¿qué sería el CCQ? también no quiero entrar en muchos detalles si no haríamos un episodio solo hablando de eso pero es básicamente un cálculo que hace Ubiquiti que hace Microtik que hace los radios no todos no todos utilizan esa nomenclatura para calcular de entre otras cosas no es solo eso pero la principal es eso la cantidad de retransmisiones de paquetes que hay entre un punto a punto y otro por eso el valor del CCQ de un lado es diferente del CCQ del otro ¿por qué? si yo estoy midiendo el CCQ de acá estoy midiendo la calidad de este enlace transmitiendo de las transmisiones de este de la izquierda para la derecha y si hay algo acá que no me dejó pasar yo tengo que enviar de vuelta ese paquete protocolo TCP y P hay retransmisión de paquetes si no recibe y ahí reenvie esos paquetes acá que chocaron acá o por algún motivo no llegaron fueron sin fuerza y no llegaron no llegaron eso se retransmite y con los miles y miles y miles y hasta millones de paquetes que se retransmite desde que se prendió la antena se va manteniendo un cálculo actualizado del CCQ que es un indicador de la calidad de la transmisión de los paquetes lo mismo pasa del otro lado no es de un lado solo entonces también es un error mirar el CCQ solo de un lado ¿ok? acá si mido el CCQ de esta antena que estoy mirando es de transmisión algunas incluso escriben ahí transmit CCQ transmit CCQ ¿ok? es de transmisión hay que mirar los dos lados también mínimo mirar señal modulación CCQ si el modelo de antena que tenés muestra si la marca muestra segunda cosa a tener en cuenta tercera cosa una corrección obvia del error ¿no? mirar de los dos lados la señal nunca mire de un lado porque CCQ es la calidad de transmisión si hay retransmisiones si está perdiendo paquetes y la señal es como escucha yo no sé si voy a poder dibujar acá una oreja esa es una oreja ¿está? y eso acá para que sea más feo todavía es una boca esa es una boca la boca habla acá y el oído escucha acá yo veo la señal ¿en dónde se escucha? pero yo estoy hablando pero también tengo oídos la antena es lo mismo habla y escucha entonces las dos escuchan si yo miro la señal de esa antena B acá antena A y antena B y miro la señal de la antena B ¿qué me está diciendo esa señal? menos 50 excelente esa antena B está escuchando muy bien lo que habla la antena A o sea la antena A está enviando muy bien la señal hasta acá y puede ser que yo le alinee acá la antena B así mira esa está muy bien alineada y esa la alineó para acá para abajo la antena A va a enviar bien la B va a escuchar un poquito peor porque yo di vuelta mi oído un poquito nomás pero si yo estoy hablando para el otro lado la señal acá de la antena A va a estar probablemente horrible no yo iba a escribir pero muy largo está horrible la señal ¿por qué? la antena A está hablando la antena B está escuchando más o menos bien porque giro el oído pero bien zafa la antena B está hablando allá para otro lado la señal acá de la A que es lo que escucha va a estar muy mal ese es un indicio una forma también de saber si cuál de las dos está más desaliñada y que hay que alinear ¿ok? mucha diferencia de señal entre una y otra si tiene el mismo radio misma antena misma distancia diferencia de señal entre una y otra muchas veces indica que está mal alineada una de ellas porque ella está hablando bien y la otra está escuchando y la otra está hablando lejos y la otra no escucha bien ok tercer punto otro punto tener en cuenta siempre mirar el datasheet para saber la potencia máxima de la antena y ahora voy yo nuevamente acá Edgar también recordemos que las ondas viajan por los costados las orillas si son mismos por eso siempre liberar la zona de Fresnel exactamente Edgar bien recordado ahí no leí todos los comentarios ahí pero muy importante la señal acá viene así no viene totalmente como un espagueti pero cuanto más espagueti menos zona de Fresnel necesitamos zona de Fresnel sería esa zona acá parecida a una pelota de rugby o de fútbol americano que se tiene que liberar porque no pasa acá como si fuera un láser pasa así por los costados ok los paquetes entonces esta zona acá evitar de poner un edificio acá en el medio y evitar de poner árboles acá en el medio ok porque no solamente en la línea de vista pero en el Fresnel hay un cálculo muy complicadito para calcular el Fresnel nada que sea necesario a esta altura pero el motivo que viene acá fue este ahí fue para esto que vine ¿para qué? para decir una cosa muy importante miren el datasheet de las antenas principalmente un wikite que tiene muy fácil la información para saber cuál es la potencia máxima de tu radio cuál es por ejemplo una airgrid más o menos ahí en 19 no pongo el máximo te da un margen en el datasheet ¿para qué no? ¿para qué poner ese valor que no es el máximo? para alcanzar modulaciones altas las más altas si vos compras un radio que pasa 150 megas para tener esos 150 megas no podés usar potencia máxima tenés que tener buenísima señal sin usar la potencia máxima y ahí lográs la modulación mejor entonces nunca nunca usar la potencia máxima esa nunca será la solución para ustedes nunca más esa será la solución puede ser que aumente la potencia mejor un poquito la señal está funcionando un poquito mejor zafo pero el problema es otro entonces déjalo ahí y anda a arreglar el problema porque el problema no es porque tenés que aumentar la potencia eso te puede zafar ahí un día pero no es la forma de solucionar volvemos acá entonces vine acá solo para decir eso nunca usen la potencia máxima porque no da para usar la modulación máxima lo que queremos no es potencia máxima lo que queremos es modulación máxima lo que queremos son megas son más megas no más potencia hablando gritando ¿quieren que yo empiece a gritar acá? creo que no máxima potencia es empezar a gritar ¿ok? bien seguimos acá entonces miren el datasheet para saber cuál es la potencia más de cada radio eso cambia rocket por ejemplo si no me equivoco era 21 ¿ok? para tenemos las modulaciones máximas y así pueden mirar de cada antena pero lo hagan que lo hagan porque así van a cuidar muy bien sus puntos a puntos si necesito más señal ya hice de todo compré esa antenita acá y ella tiene 30 DBI DBI es nada más que una medida de cómo moldea la señal la antena como si fuera hablando de una forma muy ignorante digamos sería definir para un punto a punto definiría la distancia que queremos en el punto a punto ¿por qué? porque cuanto más DBI más grande el plato más proyectada es la señal más finita es la señal más espagueti es la señal y tenemos más distancia llegamos más lejos con una señal buena entonces tenemos acá 30 DBI y las distancias acá son solamente de ejemplo ¿ok? y tengo acá 15 kilómetros Arley tengo 30 DBI mi señal está acá mira está un bastón de béisbol pero no llega muy bien allá aún así mis antenas pueden captar una a la otra puedo pasar megas se conecta pero no llega muy bien queda faltando acá esa parte mira para llegar y acá falta esa parte para llegar ¿qué hago? ya sé voy a comprar un radio ultra mega potente de 8 mil dólares y ahí se soluciona todo Arley ¿correcto? no incorrecto el radio te va a dar más masa de pan nada más y en vez de un kilo 4 kilos pero ¿dónde va a estar moldeada esa masa de pan? acá porque la antena te está moldeando 1, 2, 3, 4 kilos de pan ¿va a pasar más megas? sí un poquito más porque tenés más pedacitos de masa que llegan acá pues si tenés 4 kilos llegan más pedacitos acá llegan más pedacitos pero no es la solución ideal con ese 1 kilo de masa que tenés podés hacer milagro ¿cómo? cambiando la antena por una antena que está preparada y moldeada y sirve para moldear tu masa de pan tu señal a una distancia más grande más finito pareciendo un espagueti ahí y de acá lo mismo para allá ahí quedó feo hay muchas rayas ahí ahora sí entonces aumenté la antena vamos a acabar aumenté la antena no sé para una antena de 35 de B solo ejemplo el objetivo acá no es hacer comparativos de distancias reales y entonces ¿qué hice? mejoré la forma de moldear mi señal para ir más lejos aumenté la señal aumenté la señal ¿por qué? porque la señal es lo que se escucha ¿estoy escuchando mejor del otro lado? sí aumenté la señal ¿aumenté la potencia? no ¿hay más potencia? ¿hay más ondas electromagnéticas enviadas? ¿más fuerza? no pero mejoré la señal ¿cómo? haciendo que llegue del otro lado y se escuche mejor entonces en vez de moldear de aquella forma moldeamos acá más finito llega más lejos y yo sigo teniendo un kilo de masa mi comunicación es mejor y supongamos acá que en el ejemplo de abajo acá tenemos unos 50 dB menos 50 dB el señal solo ejemplos y acá con el mismo radio con la misma cantidad de masa de pan podríamos tener no sé menos 65 ¿qué hicimos? cambiamos la antena y nada más ¿ok? moldeamos diferente nuestra señal para ir más lejos y última cosa a tener en cuenta siempre cuando hacer tus puntos a puntos es siempre dejar un margen para la interferencia y ahora voy a cerrar acá con el sistema la famosa interferencia ¿qué margen sería eso? voy a dejar ese dibujo acá porque ese dibujo nos muestra acá un cambio de señal mejor ¿qué sería entonces la interferencia? vamos a ver acá imaginemos acá que voy a usar dos ejemplos diferentes imaginemos que eso acá es un un vaso de flores ¿sí? bien y este vaso de flores tiene que tener adentro tierra y este ejemplo lo estoy inventando ahora acá en vivo realmente improvisado vamos a ver si va a salir algo acá entonces un vaso de flores un ¿cómo se dice? un jarro un jarro de flores tenemos tierra tenemos agua voy a representar acá separado como si estuviera separado de la tierra ¿no? pero se mezclan pero hay una cantidad acá de agua tenemos la la planta en sí ¿no? la planta en sí que ocupa un cierto espacio acá por más que no sea así la distribución ¿está? la planta queda adentro pero ocupa un cierto volumen acá adentro y también tenemos aire también tenemos aire acá adentro ¿ok? tenemos aire acá el aire no es negro pero va a quedar ahí así entonces para que quede muy claro tenemos tierra tenemos la planta ahí que ocupa espacio también tenemos agua y tenemos aire acá en el ejemplo puede ser cualquier cosa cualquier cosa acá puede ser cualquier cosa vamos a dar un ejemplo acá ¿de qué? el aire es nuestra señal señal es acá podría ser yo quiero estoy pensando en una forma de simplificar para no complicar mucho la idea acá es simplificar para que entienda mejor vamos acá esta acá es el piso de ruido o sea menos 80 hay mucha tierra hay mucho ruido y el agua acá sería la interferencia es que el aire acá no es nada por eso está complicadita acá ahí está acá nuestra señal se va a quedar mejor y acá es la interferencia que podría ser acá de no sé 5 el ruido es la interferencia este acá es el piso de ruido ¿sí? no es floor es el piso de ruido en general el mismo ambiente tiene ahí no vamos a entrar en detalles pero acá es como mejorar un punto a punto pero tenemos el piso de ruido en las AC muestra mejor y tenemos la interferencia eso sumado nos causa un efecto ahí en la en la señal y eso acá borramos porque yo dibujé cosas demasiado cosas en ese jar ahí eso borramos acá bien ¿qué pasa acá? vamos a decir que el aire acá va a ser nuestra señal el resultado de nuestras cuentas ¿ok? no fue el mejor ejemplo pero tenemos un piso acá de 80 de ruido es necesario tener eso eso existe siempre a veces 80 a veces 90 a veces lo ideal sería que esté a más de 90 o sea cuanto más bajo ese número peor para nosotros ¿no? tenemos acá la señal que es negativa y tenemos la interferencia que es positiva ¿cómo sería entonces el cálculo acá? 80 más espero que yo no sufra con matemática muy bien más menos 50 que es la señal más 5 tendríamos ahí un resultado de 80 más 5 85 menos 50 35 ese resultado es lo que llamamos de SNR o CNR dependiendo de la nomenclatura de la antena hay una diferencia entre SNR y CNR pero no es tema para hoy SNR Signal to Noise Relation SNR supuestamente supuestamente yo digo porque no quiero entrar mucho en detalles pero SNR es Signal to Noise señal comparada con ruido ya contrastadas calculadas y CNR no entré mucho en detalles de eso no fui a fondo pero por lo que supongo y vi en el en el gráfico CNR que usa Ubiquiti en AC es la relación entre señal interferencias diversas y ruido perdón sí señal ruido y otras interferencias SNR serían solamente los dos entonces si fuera así debería ser el CNR pero eso no es importante son nomenclaturas son conceptos más importantes deberíamos saber antes que eso cuestiones que eso acá es la señal pura que tenemos digamos pura ya después que se restó la interferencia el ruido lo que nos queda ahí de señal es eso 35 y es este número acá que tenemos que tener en cuenta siempre la mayoría ni sabe de eso que existe eso o no calcula con frecuencia si yo tengo una señal de 35 estoy tranquilo excelente pero donde tengo una señal de 35 acá en este de abajo porque yo cambié mi antena acá a 35 de BI tengo una señal de 50 con los cálculos me sobró 35 de SNR y acá arriba como tenía señal 65 misma interferencia mismo todo porque el mismo lugar misma antena el mismo radio todo 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 solo cambió el tamaño de la antena digamos que tenemos la misma interferencia mismo ruido todo igual pero la señal de menos 65 como sería el cálculo en este caso acá sería así 80 más voy a poner el mismo orden para que no se confunden menos 65 más 5 es igual a 20 65 menos 65 20 de SNR o de señal pura eso no es muy bueno lo mínimo recomendado es 20 lo máximo recomendado 40 algunos recomiendan un poquito más algunos recomiendan un poquito menos que 20 ya dice que está bien mínimo 20 máximo 40 tengan en cuenta eso el de arriba está con 20 Warley entonces ok está con 20 entonces no hace falta cambiar ese punto a punto acá de arriba está todo bien 20 de SNR está ok entonces para qué cambiar hasta abajo la antena para abajo para más tamaño si ya está ok con 20 porque la interferencia no tenemos control el piso de ruido no tenemos control tenemos control sobre la señal y ahí ahora es el momento del detalle acá y esto acá merece merece mi cara acá ahora es el tema principal de la interferencia no tenemos control sobre ella tenemos como comprar una antena más aislada que reduce un poquito recibe un poquito de interferencia nos protege si tenemos háganlo si tienen plata recomiendo muy bueno funciona hicimos varias veces pero más que eso estén preparados para la infelida la interferencia dejemos de darle control sobre nuestras vidas dejemos darle poder a la interferencia para destruir nuestros punto a punto estemos preparados para la interferencia si son buenas prácticas reducir la interferencia aislar las antenas todo háganlo porque va a reducir la interferencia pero aún así la mejor forma de estar preparado para la interferencia es tener muy buena señal sobrando si posible 35 40 de SNR porque último ejemplo acá para ir cerrando si estamos ya con una hora 10 porque tener 35 de SNR porque si la interferencia acá se quedó loca fue a 15 y el ruido se fue a 75 absurdo incluso muy difícil es un absurdo una tormenta infernal de interferencia si estás en esa situación vamos a hacer nuevamente el cálculo no hay problema ¿cómo sería? 75 más menos es 50 porque pusimos una antena de 35 de BI mejoró la señal más 15 es un infierno un absurdo esos números pero ¿qué pasa con nuestra señal? 75 más 15 es 90 menos 50 interferencia negativa y ahí cambia un poquito los números pero la idea es la misma voy a cambiar solamente el último cálculo acá 75 más menos 50 menos la interferencia ahí tendríamos un problema ¿por qué? porque calculé mal acá tendríamos un SNR de 10 como dije estos son números absurdos la interferencia que tenemos acá antes es la de 5 el piso de ruido empeoró muchísimo yo particularmente en mi vida nunca vi un piso de ruido de 75 ya vi de 80 entonces vamos a considerar acá la misma interferencia pero el piso de ruido más ruido más problemas 75 es un número absurdo ya menos 50 menos 5 quedaríamos ahí con 20 de SNR ¿qué hicimos? solamente mejoramos la señal no cambiamos la antena no pusimos un radome acá ¿o se está viendo la pantalla? uy, perdón ahí está ahí está este cálculo acá es el que hice que estaba hablando ahora ¿ok? 75 de piso de ruido que empeoró 50 de la señal y 5 de la interferencia si tuviéramos eso con la antenita más chica con menos señal tendríamos ahí 75 menos 65 menos 5 ese punto a punto ya ni siquiera estaría conectado muy probablemente porque tendríamos ahí 5 de SNR horrible no funciona directamente quizá ni estaría conectado más ¿por qué? porque empeoró la interferencia pero la culpa es de la interferencia no nunca la responsabilidad de nada eso ya es para la vida ¿eh? nunca la responsabilidad de nada debería ser del otro debería ser afuera debería ser del prójimo siempre debemos traer el control para nosotros o si no podemos traer el control para nosotros debemos enfocarnos y preocuparnos en hacer cosas en donde tenemos control porque si no nos preocupamos con algo externo reclamamos de la política reclamamos de la interferencia reclamamos de de que los corruptos reclamamos que lluvió reclamamos que salió muy caliente el sol reclamamos de cosas que no tenemos control yo no puedo controlar si llueve yo puedo controlar si yo salgo con un paraguas o si yo salgo con una capa de lluvia eso puedo controlar no me sirve reclamar de la lluvia me sirve tomar una acción ante la lluvia entonces por el amor de Dios mis queridos amigos compañeros colegas alumnos dejemos de reclamar de la interferencia y hagamos algo nosotros para estar preparado para la interferencia como mejorando las señales que tengamos más SNR para que venga la interferencia y coma hay otros ejemplos para entender mejor la interferencia impuesto el impuesto está el gobierno te va a sacar tu parte del impuesto entonces cuando vas a vender algo tienes que considerar el impuesto no puedes contar con esa plata del impuesto entonces no puedes contar con la señal que te va a comer la interferencia mejora tu señal hace el cálculo de la interferencia saca un margen para que la interferencia venga robe su partecita de señal y vos estés tranquilo dejemos de reclamar de la interferencia acá que cambió en el ejemplo de arriba tenemos 5 de SNR no funciona y acá abajo tenemos 20 de SNR funciona ¿cambió la interferencia? no ¿qué cambió? mi antenita que yo compré una antena un poquito más grande porque yo sé hacer el cálculo yo sé que la antena es lo que cambia la distancia de mi punto a punto y mejora la señal no es el radio en la potencia máxima no es no es no es la interferencia que tiene que parar soy yo el que tengo que estar preparado no es la lluvia que tiene que dejar de caer para dejar de mojarme yo tengo que estar preparado salir en un auto o con una capa de lluvia o con un paraguas ¿ok? bien espero que haya quedado claro esta vez en lo que cambia en la perspectiva ¿sí? igualmente el resultado siempre va a llegar a que la señal de la señal se empieza a restar lo que es lo que es piso de ruido interferencia ¿ok? o sea que esa es la lógica ¿sí? el primer cálculo si yo lo hice lo hice invertido la interferencia como siendo positiva en realidad la señal se resta y la interferencia también se resta o sea el piso de ruido ahí ya empieza más abajo y ahí se va restando la señal y la interferencia pero la la lógica es la misma y siempre siempre se saca eso de la señal digamos lo que va restando lo que va quedando es lo es lo ideal bien y otra cosa también el ejemplo fue el segundo ¿sí? como yo no estaba compartido en la pantalla quizás dejaron de acompañar ese pedacito pero yo cambié acá el piso de ruido a 75 simulando una hipótesis o un ejemplo en donde la interferencia empeora un poco y ahí mi punto a punto que estaba bien estaba con 20 de SNR se quedó con mucho menos ¿sí? esa era esa era la lógica de la cosa acá ese era el objetivo demostrar de que la antena es la misma la distancia la distancia es la misma la señal es la misma pero la interferencia cambió aumentó o pasó algo y de repente empezó a funcionar mi punto a punto ¿por qué? porque estás en el borde del límite si tenés un buen margen ahí por más que aumente la interferencia no sentís en 2 kilómetros en 2 kilómetros un punto a punto antena 27 db ¿cuánto de potencia recomendarías? yo recomiendo Gabriel la mayor potencia posible de que el radio te permita no me dijiste que radio es y quizás el modelo que me diga yo no tenga de memoria cuál es la potencia máxima permitida pero yo si no me equivoco ninguno de los radios tiene como límite algún límite menor que 19 entonces para estar seguro nunca más que 19 pero hay varios radios que te permiten más ¿está? el límite máximo que te recomiendan no es 19 es un poco más Rocket por ejemplo es un poco más entonces podés poner 19 y ve cómo está la potencia la señal probar todo y podés aumentar 1 o 2 más explotando máximo como 21 pero lo ideal es mirar buscar la información del fabricante primera cosa que recomiendo que hagan todos ustedes terminando esa transmisión vayan a revisar sus puntos a puntos si hay alguno con potencia máxima sacar de la potencia máxima primer paso segundo paso si después de sacar de la potencia máxima queda poca señal ahí recomiendo comprar otro no todavía no alinear mejor eso con esta señal más baja no en máximo alinear eso con el canal de ancho de banda el ancho de banda de canal más bajo el ancho de canal ancho de banda no el ancho de canal más bajo si tiene 5 si tiene 10 el más bajo poné en el más bajo y alineás alineaste quedó mejor 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 ahí volvés al ancho de canal que estabas y fíjate ahora la diferencia de señal antes de alinear y después de alinear si ahí aún así la señal está baja señal baja hay que mirar de los dos lados hay que calcular el SNR ok no voy a repetir más eso si aún así está baja tercer paso ahí sí cambiar la antena por una antena con más de BIS el último paso gastar es siempre lo último nunca tengo que gastar no siempre el último paso es gastar bien 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 entendido dijeron ahí hay algunos algunos ejemplos preguntando distancia y eso pero el objetivo acá no era digamos dar ejemplos reales de distancia ni de marca ni de modelos ni de potencias ok espero que terminen acá hagan esos 3 pasos y arreglen una cosa más que genera cortes en sus ISPs ok muchas gracias buenas noches a todos espero que les haya gustado y nos vemos mañana